Hola, me llamo Osvaldo, soy estudiante de la carrera de Administración de Cadena Suministro. Quiero contarles un poco acerca de esta carrera y la importancia que tiene en Panamá. Panamá es un país privilegiado comercialmente por su ubicación. Esto ha hecho que el país desarrolle un plan para convertirlo en un hub logístico internacional de aquí al 2030. Muchas empresas querrán tener mano calificada en su compañía. Ahí es donde vamos nosotros a estar. Hoy en día, comprar una bolsa de papas fritas en el supermercado es una tarea sencilla. Esto gracias en gran parte a la cadena de suministro. Pero en el fondo, los brotes o semillas de papas vienen de un país. De eso trata la cadena de suministro, de poder dirigir y sincronizar todas las actividades logísticas que intervienen desde el proceso de fabricación hasta la venta final del bien o servicio. ¿Qué onda, ya? ¿Qué haces? Hola Osvaldo, aquí esperando para entrar a mi próxima clase. Bien, mira, cuéntame, ¿qué resaltarías de esta carrera? Me gustaría comentarte sobre GS1. Es una de las compañías que desarrolla un modelo global de identificación y trazabilidad, como lo son los códigos de barra, los cuales nos permiten los diversos intercambios comerciales de distintas empresas y proveedores en el mundo. El OIP nos especializamos por aprender practicando. Hacemos talleres, giras académicas y prácticas profesionales en las empresas pertenecientes a la Asociación Panameña de Agencia de Cargas y GS1. No olvides mencionar, Osvaldo, que manejarás conocimientos prácticos sobre las normas de trasera de vida internacional, código 2D, comercio electrónico y código de producto. Exactamente, profesor. Así que vengan, anímense y conozcan todo acerca de la universidad, de esta carrera y despejen toda duda que tengan. ¡Te esperamos!